Hola chicos, hoy os traigo un análisis de un producto que bueno, yo le doy bastante uso y demás y a más de uno os va a servir el producto de maravilla, os voy a dejar el enlace al producto en la descripción del vídeo por si os interesa, pues que podáis adquirirlo bueno, ¿de qué se trata? pues muy sencillo es un conversor de HDMI a VGA bien, os explico un poquito como funciona antes de enseñaros el funcionamiento bien, el cacharro funciona de siguiente manera conectaríamos el HDMI a la salida que queremos o sea, yo lo voy a hacer en este caso con una Raspberry que es esto de aquí, es un ordenador pequeñito y tiene pues salida HDMI bueno, importante, el HDMI suele tener audio ¿qué ocurre? que el VGA no tiene audio pues para eso tenemos el cable doble jack que lo conectaremos aquí al audio bien, y esto a unos altavoces o en el caso que os voy a enseñar a la toma de altavoces de un monitor que tengo que lleva altavoces incorporados, pues esto en la toma luego aquí el cable VGA al monitor importante, para que funcione debe estar alimentado y ¿cómo? con 5 voltios a través de micro HDMI ¿vale? o mini HDMI, ahora no sé exactamente cuál es pero bueno, el cable viene incluido, que será este y solo tendremos que conectarlo a un puerto USB la Raspberry tiene varios puertos pues usaremos uno de ellos para que coja la chicha y bueno, pues quedando claro el funcionamiento pues os voy a enseñar que funciona perfectamente vamos con ello bueno, al final en vez de ponerlo en un monitor con altavoces incorporados voy a poner por un lado el monitor y por otro lado un altavoz ¿vale? esto es porque, bueno, el otro monitor que tenía no he encontrado el cable de alimentación que es diferente a los comunes bueno en primer lugar lo que voy a hacer va a ser conectar lo que es el cable este el VGA que tiene pues eso VGA por los dos lados y bueno, pues vamos a proceder a conectarlo en su sitio que es aquí y bueno, pues como veis ahí tenemos el cable VGA conectado bien, ahora ¿qué vamos a hacer? pues vamos a conectar el otro extremo del VGA al aparatito y bueno, pues como os he dicho cable VGA al conversor y pues lo apretamos bien para que haga bien contacto bueno, pues ya tenemos esto por un lado bien por otro lado tenemos que alimentar el cacharro, pues mirar lo podemos alimentar con la Raspberry o podemos alimentarlo en este caso no sé si apreciaréis el monitor tiene un par de puertos USB pero bueno yo voy a hacerlo directamente con la Raspberry así que cogemos la Raspberry y enchufamos a uno de los puertos a ver eso es y ahora el audio el audio cogemos la salida bueno, vendría del HDMI y entonces tendremos que enchufar en el cacharrito este como veis salida de audio del del conversor y voy a ponerlo a un altavoz externo que tengo y lo voy a conectar bueno, ahora os enseñaré una vez hechas todas las conexiones como queda bueno, pues mirad aquí hemos conectado el cable para darle corriente al conversor que lo tenemos aquí como podéis ver también tenemos el cable de audio que va al altavoz desde el conversor y el HDMI del conversor al HDMI de la Raspberry luego el cable como veis VGA va aquí a la pantalla ahora alimentaré la pantalla alimentaré la Raspberry y vais a ver como funciona perfectamente y bueno pues aquí podéis ver el resultado monitor de ordenador que va por el cable VGA con la Raspberry y con el altavoz que el altavoz mirad para que veáis que realmente es el altavoz subo el volumen y lo bajo y mirad fijaros la pantalla funciona perfectamente sin ningún problema no hay retardos de imagen la verdad que genial así que nada ya habéis visto que funciona perfectamente y poco más que decir que si estáis interesados ya sabéis en la descripción del vídeo os dejo un enlace al producto